Buenas noches, os saludamos un día más desde F1 Fanatic Televisión, donde esta noche vamos a retransmitiros en riguroso directo el primer Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Australia. Me acompañan en la retransmisión Lobo, buenas noches Lobo. Buenas noches Fankeri. ¿Qué tal, cómo ha ido la semanita? Bien, bien, estupendamente, aquí con ganas de retransmitir esta carrera. Perfecto, y tenemos también a un nuevo colaborador desde la línea de Vox. Buenas noches Tito. Muy buenas noches Fankeri. Pues igual que Lobo, encantado de estar aquí para retransmitir esta carrera que a priori se presenta muy, muy, muy interesante. Bien, hemos estado viendo en los libres una igualdad tremenda entre todos los pilotos, que ya queda reflejada un poquito en la última carrera de pretemporada en Sebring. Y bueno, aquí en principio había favoritos, pero parece que se está intentando apuntar al carro varios pilotos. Y ya parece que tenemos señal en directo desde Australia. Efectivamente, aquí vemos los coches en parrilla. Estamos viendo ya de entrada que falta un coche. Le faltaba el coche en la posición 3, que si mal no recuerdo, había sido el Force India de Fueman. ¿Nos puedes decir algo desde Vox? Pues sí, parece que han tenido un problema en el arranque del motor, no lo han arrancado a tiempo. Y a salir del pitlane, le toca. Gran fallo del equipo. Bueno, a ver qué tal se le da la carrera. Bueno, bueno, tiene tiempo y tiene manos para remontar. Aquí la vemos precisamente en la imagen. Lo estamos viendo esperando el semáforo en verde. Sí, parece que tiene problemas de motor. Recordamos que quedó segundo en la última carrera de pretemporada. Y además dando mucha guerra, mucha guerra al campeón del año pasado. Aquí vemos los resultados de la clasificación. La Polo hizo José con muy buen tiempo, seguido de Charlie, Fueman, Romero, Sergio, Coqui. Que se reincorpora esta temporada, como Robert también. Una igualdad tremenda. Hay cinco pilotos en 26. En 1'26. Y por la parte de atrás, sí, por la parte de atrás vamos a Mick Speed, Christian, Playmobil, nuevo piloto. Cannabis, el otro Christian. Marquis, Runfly, Depuidad. ¿Me decías, Lobo? Sí, que el rebol está muy fuerte. Estaba jugando bien los esticados. Es un trabajo importante para el campeonato. Sí, sí, ahí va a haber peleas de equipo. Aquí vemos a Playmobil, una de los últimos fichajes, que viene con mucho ímpetu. Va a ser difícil frenarlo. Viene intentando escalar posiciones. Y Manor, Manor, que al final, a última hora, se ha podido correr. Panqueri, Panqueri. Y al parecer han descalificado a Fumanchu. Se ha saltado el semáforo rojo de Pilley. Bueno, 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 los nervios, los nervios de los nervios de la primera carrera de temporada. Somos conscientes que tenía muchas esperanzas en este gran premio. Y bueno, bueno, ha fallado el equipo. Y al final, él parece que también ha tenido algún fallo. Y se le habrá escapado el embrague. Problema de embrague y descalificado. Es una pena porque... Mala noticia, mala noticia. Y ha estado fuertísimo durante todo el fin de semana. Muy, 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 muy fuerte. La verdad que aspiraba a grandes cosas en esta carrera. Ahí vemos que los pilotos calentan los frenos. Sí, sí, ahí están calentando frenos y neumáticos. Y bueno, esto estaba a punto de comenzar. Esto está a punto de comenzar. Los últimos pilotos ya colocándose en el cajón de salida. En breve veremos el semáforo. La tensión, los nervios. Primera carrera. Toda la temporada por delante. Empieza el semáforo en rojo. Y... Verde, salida. Ahí están, ahí están. Aquí vemos qué buena, buena salida de Ferrari, de Charlie en el Ferrari. En el Ferrari que le ha cogido la posición a José. Y ha cogido la posición a Jumuro. Cuatro pilotos en paralelo. En la primera curva, brutal. Parece que ha sido muy limpio, pero buf, buf. No sé cómo han podido pasar. Porque este circuito tampoco es extremadamente ancho. Aquí vamos viendo la cabeza de carrera. Charly, José, detrás nos parece que viene Romero, David, luego Red Bull. Uy, Charly, Charly, ahí un fallito, un fallito. Y con José no se puede fallar. Con José no se puede fallar, porque en cuanto tienes el más mínimo despiste, te mete el coche. Accidente, uf. Aquí vemos un accidente, parece... Me parece un McLaren. Sí, ha pasado un McLaren, y Lotus, Miquel, Miquelera y el McLaren. A mí me ha parecido que era Lemmy, ¿no? Sí, eso parece. A ver si vemos la repetición mejor que ha pasado. Vamos a ver si nuestro realizador nos puede poner la realización. Mientras tanto vemos que ya se está... Uy, ahí ya parece que se le ha escapado un poquito del coche. No lo ha controlado. Vemos también... Aquí estamos viendo la repetición. Efectivamente, es Lemmy. Lemmy... Uf, 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 uf. Uf, parece que se ha... O ha frenado un poquito antes del coche adelante, o se ha pasado de frenada. Da un error, un error. Los nervios clásicos, clásicos. De conducción, sí. Bueno, pues ahí estamos. A ver si vamos estabilizando. Vemos detrás de... Aquí estamos viendo la repetición de la salida. Charly, qué bueno, qué salida ha hecho Charly, madre mía. Charly segundo. Reacción fenomenal. Iba por dentro. Ha controlado fenomenal el coche. Y aquí vemos Christian CCV. Centímetros cúbicos para los amigos. Bueno, que salidona. Esto también. Ha ganado cuatro o cinco sitios. Ahí está esto, lo que veíamos. Uf, uf. Ahí Coyote. Uf, le ha dejado el espacio justito, justito. Por no decir menos que el justito. Aquí les vemos precisamente. Sigue la lucha. Coyote seguido de Christian Centímetros cúbicos. Detrás nos parece que es el otro Christian, el que viene con el mano. Ahí está atacando, atacando Christian Centímetros cúbicos. Mucha parte defiende, se defiende por dentro del Coyote. Aquí vemos octavo y no menos la lucha por la octava posición. Y Christian que sigue atacando, intentando meter el coche. Madre mía, madre mía, cómo van. Precioso, precioso, precioso. Aquí todos tienen ganas, todos quieren meter el coche. Nadie se quiere dejar que le metan el coche. Vemos como Coyote intenta defender siempre el interior. Para que no me metan el coche. Detrás vemos a un toro roso. Margie es posible. Y detrás vemos al F1 Fanatic amarillo. Que es Play el que lo lleva. Estamos viendo el paso por meta. José, Charlie, Romero, Coqui, Sergio. Robert, Eloy y Coyote, al que tenemos en imagen. Después de Coyote, Christian centímetros cúbicos. Y el otro Christian que parece que ha abierto un poquito hueco con Margie. Y por detrás vemos a Lemie que como consecuencia del accidente, Lemie y Mikkel Speed, que fueron los dos implicados en un accidente, han quedado retrasados un poquito. Pero bueno, hay tiempo. Estamos en la vuelta 3 de carrera. Parece que hay tiempo. Bueno, es todavía un movimiento, ¿no? No hay ningún tipo de movimiento, manquero. Parece que... Mira, Christian ataca de nuevo y se sigue defendiendo. Se sigue defendiendo Coyote perfectamente. Como has visto... Muy inteligente Coyote. Interior de la curva. La traza perfecta, ocupando su lugar y no dejando espacio ninguno a que le metan el coche. Perfecto. Parece que tiene un poco más de ritmo, Christian. Sí, 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 sí. Para mí que ha conocido algo de... Bueno, también es verdad que Coyote ha salido con duras y creemos que Christian ha salido con un neumático blando. Menuda igualdad en Red Bull, los dos juntitos. Red Bull aquí luchando por la supremacía, con la supremacía del primer piloto. Recordemos que Sergio es el primer piloto del Red Bull. Koki ha vuelto después de su peligro por el campeonato por el Mundial de Rallys. Fechaje en última hora, Koki. Sí, ha vuelto ha sido una sorpresa. Bueno, y además demostrando que no se achica ante su compañero de equipo y... No, 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 de hecho va por delante. Y aquí los tres primeros que van súper pegados, van con diferencias mínimas. No sabemos si Charlie tiene Red Bull, está ahí, ahí, David lo tiene seguro y por supuesto Sergio también lo tiene. Bueno, a priori estos tres son los que se van a jugar el campeonato o... Sí, 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 con permiso de Fuman, que nos hemos quedado con muchas ganas, con muchas ganas, después de su exhibición en Sebring, de verle esta carrera, pero bueno, seguro que... Seguro que en Malasia... Sí, 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 mira, 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 en cuanto, tienes un fallito, ahí, ahí, le ha atacado Sergio, perfecto, perfecto, perfecto. No, nada, pisar el piano y el piloto atrás te mete el hachazo, pero sin problemas. Sí, pero Coky sigue ahí, ¿eh? Sí, 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 no, no, Coky, y pensamos que va a estar toda la carrera. Aquí vemos otra vez el grupo, de nuevo hemos a... que no se ha despegado, sigue Coyote, Cristian Centenarios Cúbicos y el otro Cristian, y detrás, bueno, bloqueando, bloqueando Play, ya hemos dicho que es un piloto que viene con mucho ímpetu. Bloqueando ruedas y cogiendo el remufo. Un piloto que ha fichado a última hora por F1, un Orphanati Renault. Interesante piloto. Si vemos que hay bastante, podemos hacer circuitos en circuito, que es lo que dicen, se va a escapar, se van a tener que no se juntas. Si te escapas un poco, te acercas en el primer de redes y en el segundo, vas a estar pegado. Pasada de frenada, bueno, más que pasada de frenada, yo creo que ha sido por no comerse al coche que llevaba adelante. Ha tenido que clavar frenos y se le ha escapado el coche. Lógicamente, ha bloqueado. Ahí sigue Cristian. Cristian, con su lucha personal con Coyote, que se está resistiendo. No sabemos cuánto tiempo se podrá resistir, pero ahí está. Sí, sí, demuestra el alerón Cristian. Y ahí le coge el rebufo. Ahí yo creo que ha salido muy bien, con mucha atracción Cristian. Ahí no ha podido cerrarle, no ha podido cerrarle. Ahí vemos que como no ha podido cerrarse, Coyote ha trazado la curva mal porque no ha podido meterse y ha estado a punto de llevarse al otro Cristian puesto. Que, por cierto, está haciendo una brillante carrera, ¿eh? Sí, 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 ahí está con el Manor. Ha tenido problemas porque no ha podido entrenar mucho, ya sabemos, por problemas de manos. Pero, fíjate dónde está. Aquí por delante de Toro Rosso y seguro que no va a tardar mucho en meterle el coche a Coyote. Bueno, tiene un McLaren detrás y tiene a los dos Toro Rosso y a su compañero de equipo. O sea, está bastante bien. Y a un Ferrari. Y a un Ferrari. Y a un Ferrari. Y a un Ferrari. No, Cristian. Aquí vemos a su compañero de equipo, Sprunfly. Y Depo. Depo, el segundo piloto de Ferrari, que pensamos que tiene una estrategia diferente, diferente. A ser de los últimos. Vemos que Lemille está acortando, acortando un montón de tiempo. Sí, 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 sí. Tener en cuenta la gente que tuvo Lemille de carrera. Y que quedó muy atrás, quedó muy atrás, quedó por lo menos a 15 segundos de depo. Y fíjate cómo le recorta. Aquí vemos a Dan, la última incorporación, no tiene, no tiene un buen coche, tiene el, uno de los coches reserva y está, bueno, es un rookie. Ahí está, es su primera temporada en la Fórmula 1. Aquí vemos a Lemille, que tanto le gusta. Le viene apretando y ahora nos vamos a otra vez a la lucha. Ah, ahí está, ahí está, efectivamente Cristian al final, le ha metido el coche al Coyote. Uh, pisando, pisando hierba, Cristian, por las paredes, por las paredes. Y Coyote que ha salido, sí, Coyote que ha salido con duras, no sabemos exactamente los compuestos que van los otros pilotos, pero puede que esté pagando ahora el, un poquito de peor ritmo. Sí, pero está manteniendo el tipo y, y recordemos que ya ha utilizado el compuesto menos idóneo para esta carrera. Exactamente, exactamente. Aquí vemos el, detrás, ah, mira, otra, mira, uh, 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 uh. Pues mira, ha sido similar al accidente, lo que pasa es que un poquito menos fuerte eso sí, pero al que hemos visto antes de el mini y coyote apuró a la frenada la cura demasiado y al final ha tocado la rueda trasera de de christian centímetros cúbicos y bueno 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 tenemos coches por la arena coches por los sartenes sí porque venía detrás y pescando cristiana trompeado un poquito en la bandera amarilla por una pequeña salida de cannabis que iba peleando con marquis su compañero de equipo aquí estamos aquí o la acción repetida de cristian vamos a ver y se tira de muy lejos de muy lejos de tira muy lejos también estaba y cerrando el paso no sabemos si era cannabis o marquis y no ha podido meter el coche no ha podido parar cristian cristian efectivamente la aceleración en la aceleración de la aceleración será ido atrás y aquí vemos todo de frente venía y la caballería venía la caballería por aquí estamos viendo la primera vuelta de la temporada red bull parece que parece mirar el globo que metía un poquito de hueco verdad el sergio a copi y los tres de cabeza que baja no se dan no se da ninguna tregua que están rodando al mismo ritmo los tres y que estamos viendo los dos ferrari el ferrari segundo piloto se está peleando también con el mclaren segundo piloto hay una batalla de escudería bastante aquí estamos viendo los tiempos los tiempos de de vuelta y los vueltas la ha recortado romero sí sí efectivamente es que romero está entrando al box ya tiene los mecánicos preparados le están cambiando los neumáticos vuelta 9 creo que es el primero en entrar si el primero pues vemos la saber que estrategia lleva ahora mercedes y cerrar y todo buen cambio de ruedas no ha sido rápido si ha sido un cambio muy rápido ahora mismo la monta del compuesto blando el más blando pues vamos a ver porque ahí va a apretar estrategias distintas otra vez tenemos a cabeza de carrera aquí está entrando vemos que está entrando parece un red bull un toro roso un toro roso un toro roso marco y concretamente para ver que en un matico le montan para la rápida y bastante rápida la verdad neumático blando neumático blando para marco y también se ha ido con blando todos los pilotos que están entrando ahora en la mente también en el alerón ha tenido que tener algún percance que no hemos visto en mclaren parece que viene sin alerón delantero la repetición no sabemos que ha pasado algún percance ha tenido que tener porque ha perdido el alerón recordamos los problemas cambió los neumáticos pero están tardando bastante en la parada que están reparando le estamos viendo aquí la repetición y vemos un pisapiano o eso ha sido ha pisado el piano con interior y ya el coche el coche se ha ido atrás imposible controlar imposible controlar el error error de conducción aquí estamos viendo de nuevo a david david que está ya lanzado neumáticos nuevos el hoy el hoy que bueno también hizo muy buena carrera su compañero equipo ha tenido también problemas y su compañero equipo tuvo ha tenido problemas esta carrera para salir iba a participar pero al final algún problema tiene en su coche vemos la cámara un poder de coyote tenemos que ha pasado y creo que se ha tirado desde su casa play si nos ha parecido bastante tarde desde un poquito lejos y no había vuelco no había vuelco no se lo quería dejar puede ser mira aquí está josé 46 lópez primero pero que charly le sigue a un segundo está aprovechando de regresar recordemos que aquí el rs sólo tiene un punto de detección y que el piloto que coja de res en la primera zona también va a tener la segunda con lo cual bueno pues ahí tienes más de medio segundo la recuperación siempre y cuando claro pases por el punto de detección en tiempo de a menos de un segundo el piloto que precede por lo que vemos y han salido los dos con blandas mira charly abre de rs está está teniendo de rs lo cual estará permitiendo también ahorrar gasolina entra mira entra el red un red bull están los mecánicos de recuperar yo creo yo creo que sergio sí porque coqui va detrás ahora está volviendo la repetición de sprung fly algo ha pasado a la arena nada nada pero bueno sin incidencias ahí perfecto a controlar el coche bien no se ha puesto nervioso nos ha puesto nervioso y para la parada en voce también muy rápida la parada rápida normal romero romero con el hoy el hoy se está defendiendo romero metiendo la herón debajo del trasero y apretando de todo lo que puede vemos que un poquito más adelante está el el williams de robert y romero arriba al ataque pero mira 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 como defiende posición y cerrando el interior pero para que entrara el coche creo que ha estado correcto sí 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 la dejó el hueco justito el hueco justito ni un centímetro de más me refería y el hoy un piloto a tener en cuenta de el mercedes ferrari colada colada de josé 46 de josé 46 algo ha pasado ahí y veremos y esto no no matico blando y sale por delante charly que ha dado un poquito más en la parada a ver si a ver medio 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 medios 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 y vamos a ver cómo sale respecto a romero vamos a ver espero que con esa cola pero paralelo con charly que justito justito pero le metió el coche vemos que ha entrado muy colado jose y es posible que se haya saltado el semáforo a más velocidad de la permitida tendremos que estar atentos a ver sí y desde dirección de carrera nos notifican alguna sanción damos un repaso a la clasificación que la tenemos en pantalla josé 46 robert que está no ha entrado a cambiar en segunda posición romero charly el hoy todos ellos no el hoy tampoco ha entrado a cambiar sergio que sí ha cambiado coyote que no ha cambiado que no ha cambiado por eso al séptimo y cannabis detrás que no estamos seguros si ha cambiado no neumáticos aquí bueno 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 cuatro coches casi en paralelo aquí y aquí metemos el coche pues dirección de carrera con sólo que un esto tanto exceso de velocidad en fin ya esa pasada iba de más ya o pasado en esa operada se ha pasado un accidente de la recta un incidente de micro speed micro speed que recordemos tuve es una operación directiva y una cabeza de carrera ahí viene cabeza de carrera jose le vemos en pista le estará notificando por radio obviamente el esto vango todavía no lo ha hecho bueno tiene tres vueltas para para cumplir la sanción bandera amarilla efectivamente ahí vemos definitivamente el coche que parece que se retira de mikel la lástima porque mikel hizo un carrerón recordamos también se vio al podio pues fue la sorpresa en sebring aquí estamos viendo la repetición del primer incidente bueno bueno fuerte golpes y alerón trasero seguramente la suspensión y si le estamos oyendo ya el ruido del coche que ahí va una rueda bloqueada el estopago de josé porque se había conseguido separar con el burullo cubo la ciudad de box y efectivamente le estamos viendo ahora está bueno ha salido de zona de rs de hecho de hecho ahora mismo no tiene zona de rs y charly por delante de romero y eso no lo decía por el cartel nuestro realizador ha debido tener algún error en él en el cartelito porque nos pone nos marca segunda charly y el tercero romero pero parece que es romero por delante si un pequeño fallo de realización y no importa si le estamos viendo efectivamente el estopago qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima la carrera interesante hasta el final le cuesta le cuesta el poder el poder luchar por la victoria aquí sigue parado parece que ha entrado otro coche en el box ya que robert es un williams sí sí robert robert ahí está pues es una pena pero bueno lo que tiene que hacer es centrarse y ir a por el máximo número de puntos posibles porque el carácter larguísimo esto solo es la primera carrera recordemos y todavía de la valía de jose y si aquí vemos un mano que también va a estar muy apurado con el coche de de robert ya también muy lanzado mientras robert salía de box y aquí estamos viendo la que ahora sí cabeza de carrera ya da la sensación como que charly está tranquilamente detrás de obvio sí pero yo o bien o bien de david y él sigue igual con su ritmo a la misma distancia aquí hemos visto la repetición que efectivamente ha entrado coladísimo no pone limitador puede que haya sido un fallo eléctrico en el botón ahora así no sé que la carrera va a doblar a la ley bueno 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 y se aparta se aparta perfectamente diría que ahora mismo no interesa ir adelante porque hay dos zonas de drs y a no ser que tengas más de medio segundo no te escapas no no charly está haciendo bueno charly está haciendo un carrer una carrera súper inteligente súper inteligente ahí está ahorrando combustible aprovechando la zona de drs y si os dais cuenta no quiere adelantar aunque ahora parece que le mete el coche todo lo bonito que bonito había dicho hay huevos yo me meto yo me meto si yo creo que ha parado para hacer el intento ahora de escapar es posible es posible efectivamente creemos que los dos los dos pilotos llevan llevan dudas ahora puede ser y aquí vemos en tercera posición red bull parece que en su retorno al f1 ahí va cuarto y aquí va coyote coyote porque es el único force india que hay en pista y en pista pues sí y parece que ya ha hecho no 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 ha hecho el cambio de ruedas todavía todavía va con las ruedas de salida va con las duras con las duras móvil con el f1 es de renault ahí hay detrás de lo que notamos playmobil que el coche le anda mucho le anda mucho mucho sí 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 parece que en las zonas bueno el consumo de combustible al final de carrera no se sabe porque tan fuerte tan fuerte ya veremos si le pasa a una factura pues sí parece que está dándolo todo en estas vueltas y ahí vamos a la jose 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 que viene aquí un choc la que pasó yo madre mía como viene bien desatado viene desatado no creemos que coyote se resista mucho ya ha visto por los retrovisores y después pasa aquí está esta no es mi batalla tenemos que también es parte del coyote y sí sí porque lo único que puede hacer es hacer perder tiempo pero sobre todo perderlo el mismo aquí aquí estamos viendo que las posiciones en la digamos en el puesto 7 para adelante en igualdad tremenda tremenda y al final la carrera se puede las curvas y si parece que charly su intento de escapada no ha fructificado no ha fructificado es que aquí en este circuito por las zonas de res es complicados el coche el sitio que si vemos el consumo de combustible charly dos litros más que estos dos litros al final pueden pueden servir de mucho tal y tampoco se ha resistido mucho pensamos que tampoco ha pretendido ahí hacer una lucha cerrada ha hecho el intento no ha salido y ahora yo creo que va a seguir con la tónica de lo que viene haciendo durante la guerra que es como mantenerse detrás y consume menos combustible vamos a dar el piloto ruki que se aparte de una segunda si se aparta perfectamente no quiere molestar a nadie o qué bonita batalla qué bonito ahora dejó el interior y se ha dicho que mejor la puerta abierta pues por dentro pero ahí sigue detrás y si 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 ahí vemos vemos con nuestro sonido del helicóptero vuelta rápida de jose no queremos saber cómo haya sido un fallo de eléctrico del cochecito cómo va a bajarse del coche vemos cómo se estira y si se vuelve a juntar otra vez ahí vemos esta lucha que yo creo que va a durar hasta el final de carrera porque se ve que ningún piloto tiene descaradamente más ritmo que el otro el interior sí 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 ahí están jugando al ratón y al gato que yo te paso que tú me pasas pero se va a mantener durante toda la temporada entre estos dos pilotos hijos algo precioso de ver aquí hemos visto clarísimo clarísimo lo que es un DRS porque es un DRS y ahora en esta segunda recta lo veremos también mira 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 cómo se nota el DRS ahí lo tenemos ahí lo tenemos el efecto del DRS sobre todo cuando sale es bien con con rebufo bueno vamos a un poquito hacia la parte de atrás de carrera aquí vamos a otra mucha importante importante aquí vamos a lo ya lo ver y le mete por el interior mira 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 el DRS también hay un saldar de ese para adelantar perfectamente el coche perfecto y lo que se separa coge rebufo pero el DRS no tiene robert el de residencia lo hemos visto con el de res abierto pero incluso con el de res abierto el rebufo ha hecho que el hoy se pegará el yo voy a la cámara aquí vemos la cámara nada que tiene el equipo sabe delicioso aquí estamos viendo la persecución del hoy a robert esta lucha también es interesante esta lucha porque robert recordemos que también vuelve vuelve a la f1 después de un par de temporadas donde no no ha estado presente y el hoy es un nuevo piloto y los dos están andando ahí que bueno pero muy bien de robert se ha comentado pues que estaba desilusionado y tal pero verdaderamente fueron por problemas médicos con la de robert parece que Barbara parece que chao le vola un poquito y aquí vamos a ver con muchas ganas hemos feito con muchas ganas Y no tengo y David te voy a decir una cosa que el salto cualitativo entre estos pilotos y los clientes que luchan ahí por un podio no es tan grande o sea sergio y coqui en esta carrera tienen más ritmo pero veremos algo de la temporada esas distancias nos acortan más y mira otra lucha tenemos lucha red bull y ahora también tenemos lucha a todo roso parece que los hermanos pequeños tienen envidia de los grandes y quieren también ahí dar espectáculo cannabis cannabis de rs precioso precioso ahí vemos el cambio de cámara y cuando coges de resa también ya es mucho más rápido y normalmente por dentro con el piloto el piloto en este caso normalmente deja el interior porque hay que frenar antes claro yo tiene detrás y creo que aprovecha sí 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 ahí viene el coyote intentando meter el coche a ahí viene que ahora sí ha cambiado de ruedas ahora ya tiene tiene un nuevo juego perdona que te interrumpa panquer y detalle que no podemos pasar por alto y es la ausencia de los pilotos de williams de magi se comentan el pado pues qué ahí tiene problemas parece ser que no va a poder competir en ciertas fechas del calendario pero ahí están trabajando en un posible físico y ahora mismo en pista el único williams es robertsena pues es una pena porque magique es espectáculo puro y o sea magique en pista de mucho talento de mucho talento las carreras cerca del sodio siempre tu compañero de equipo acaba de meterle con drs parece una fotocopia parece que es una repetición de la acción anterior le mete de res y el hoy se le pega y le intenta meter el coche por fuera esta batalla pues es similar que estamos viendo en cabeza de carrera o sea son dos pilotos que son muy parejos y que y que ninguno es capaz de escaparse del otro son capaces de adelantarse mutuamente pero pero no escaparse decíamos que magique es puro espectáculo en pista o sea el año pasado le dimos apuradas de frenada le dimos para los mejores para en boxes y segunda parada pues está ya va hasta el final 19 vueltas 19 vueltas de duros 19 vueltas de duros efectivamente lo que no sé si le va a llegar a final de carrera 18 bueno 18 vueltas porque ha entrado en la 21 y bueno pues vamos a ver cambio de diferentes estrategias vamos a ver qué hace ahora que le hemos visto refilón bueno 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 los todos los rossos los todos los rossos ahí anda los todos los rossos y de atrás coyote coyote que a la caba de una santa junto a los rossos se ha ido un pelín marco y tampoco colado se le van atrás y voy a aprovechar que tiene detrás y depende por él además coyote viene con ruedas muy frescas porque recordemos que es de los pilotos que han enviado más tarde y play que vive ahí que viene ahí bloqueo 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 de marco no era marco y yo creo bueno la cámara de marco y ahí estamos con el de rs coyote atacando es marco y es marco y el tiroto arca le está atacando y por detrás qué bonito qué bonito por favor vemos que al final coyote con la rueda más nueva se ha podido desembarazar de todo el pelotón se ha podido desembarazar de todo el pelotón y ahora va a por depo que recordamos que depo depo yo creo que no ha entrado en box todavía no ha hecho para no ha hecho parada está con las duras desde desde bueno ya seguro porque es en la vuelta 22 no ha entrado vamos a ver si le sale bien porque yo te está muy cerca play 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 decíamos que detrás porque el aerón de coyote el aerón de coyote ha quedado en medio de la pista decimos que este piloto viene con mucho ímpetu y hay una pasada clarísima ha perdido la referencia de frenado y aquí vemos el manor y detrás el toro rosso de canabis era yo creo que eso ya el marco madre mía la que salió que lástima porque eso le puede afectar a la carrera de coyote que estaba en un carrero hemos visto el coche muy dañado y nos tenemos que es probable que no se lo puedan reparar porque va a ser golpe ha sido muy fuerte atrás y el aerón de atrás sabemos que tiene difícil solución veremos en las próximas vueltas si en el desgaste fue el de cada 6 y si habíamos visto 49 litros le quedaban a no me fija muy bien hoy vaya una 49 a robert senna me ha parecido ver 51 no está está gastando menos gasolina esos litros luego parece 2 litros pero al final de carrera es mucho está detrás puede atacar final de carreras y aquí vemos a jose con coqui jose un equipo que haya hemos visto al traccionar ella no ha podido traccionar bien ruedas calientes no sabemos cuántas vueltas o se viene desatado con unas ganas de remontar tremenda y ahora vamos ya está ya está el cuarto el asalto a la cabeza de carrera lo tiene complicadísimo pero bueno si sigue a este ritmo y sin cometer errores es una lástima el mal de una porque sería estaría arriba con los dos que ahora mismo tenemos clarísimo y david romero aquí vemos a un hermano mayor y el hermano pequeño y muy bien yo creo que se ha dejado pasar muy bien el cannabis y este romero david david ya tenemos aquí vemos a bueno estamos viendo cambio está buscando nuestro realizador algún piloto estamos buscando aquí a la vida david no es el enemigo es cierto es la misma de mí que es para mí cristiana y el coyote no sabemos ahí parecía que iba un poco mal porque parecía que pisaba mucha hierba y el coche no iba del todo recto y aquí vemos a dan que está cerrando la clasificación pero haciendo su carrera ahora lo que hay que hacer es probar dar vueltas coger vueltas coger sensaciones y terminar carrera hemos visto un entrada vos y aquí tenemos este es el enemigo que viene muy rápido cortando tiempo a depo nuevamente play que parece que no tiene daños yo creo que este es cristian y detrás viene charlie no es porque todavía sigue sin entrar en boxes no no sabemos cómo lleva este hombre las ruedas no sabemos cómo ya están las ruedas bueno manteniendo es en pista está desde luego sí 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 pero yo lo veo la curva y tirando el coche con mucha confianza parece que ha entrado pues ya había entrado ya había de entrar pero con estas vueltas ya va a tirar hasta el final ahí vemos el rs cannabis delante depo sí 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 y va a perder mucho tiempo porque la arena frena muchísimo yo no estoy seguro se ha entrado ya lo veremos más adelante pero yo no estoy seguro que haya entrado depo a cambiar ruedas me parece que depo lleva las ruedas de salida y que no sé si entrará en esta vuelta pero yo creo que lleva porque además es que se denota que va a mí va muy mal si viene su compañero y viene charlie liderando liderando la carrera y con una parada menos que yo creo que le quedan blandas al final y david lo va a hacer con duras con duras que recordemos lo puso en la vuelta 21 aquí sigue la batalla 4 4 metros más roberto esto es lo que le queda 4 4 metros menos roberto que los parece que los ligerísimos un ligerísimo toquecito un ligerísimo toquecito el hoy a roberto pero bueno sin importancia yo parece que no se dan muy justo justo ahí ahí pasan pasan en la lera de la rueda a centímetros claro son carreras son grandes pilotos que son capaces de llevar estas máquinas a estas velocidades y habíamos visto que el equipo williams estaba preparado se estaba preparando en box o sea que roberto iba a entrar en esta vuelta llegan las ruedas en las las lonas y el equipo williams estaba ya saliendo para para el cambio de ruedas qué lástima a media vuelta de la media vuelta el cambio de ruedas david le mete el coche y ojo que puede estar perdiendo con sergio que todavía no entrado sí 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 porque hay sergio bueno también va a ser durito de adelantar sergio tiene una estrategia queremos que similar a la de charly va a hacer el último steam con con blandas y david cuando menos está gastando ruedas o sea cuando no está gastando ruedas ahí está ahí le ha metido el coche al final hay ha perdido medio segundo a 17 segundos está pues pues en el pit stop se gasta más tiempo en este circuito estamos hablando de unos 20 problemas para ferrari si será contra el muro se que ha pasado exactamente se lo ponen repetido el amago de entrar a la voz pero bueno sí parece ser que se ha pasado por neumático no 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 entiendo por qué no ha entrado sí sí es que igual los mecánicos no estaban preparados ya es posible es posible el problema es porque el coche en recta le va haciendo un poco de ese sí 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 ha perdido ahí pues mira ha perdido seis segundos de seis segundos estaba 17 17 algo le ha pasado a charly que no más no más más que va a perder en llegar algo porque el coche no está en el que no está en la última condición de esto que no gire el volante y se queda recto ese sí 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 se marcha en cuarta encima y ahí parece que ha habido algún problema técnico porque no es normal no es normal que no no podía bajar no sé si un problema de caja de cambios se le ha quedado la cuarta medida pero sí pero pero sin el freno motor quizás no ha girado van a romperar porque claro que no podía reducir se le ha quedado el coche ahí en cuarta y bueno no sabemos si ha sido algún fallo en cadena de la electrónica del coche pero el caso es que le ha costado mucho tiempo mucho tiempo y este tiempo puede ser fundamental para este hombre para este hombre puede ser básico porque el tema aunque hubiera salido charly por detrás a 34 segundos recordemos que se arriba tener un juego de blandas nueve citas a estrenar a charly en la box pues charly hubiera tenido un juego de blandas que charly se ha mostrado inteligente porque si hubiese entrado en el bo en ese momento sin estar los mecánicos preparados hubiese perdido siete segundos que creo que no los ha perdido en esta vuelta con el coche dañado un poco dañado si ha sido muy rápida la parada ahora veremos a cuánto a cuánto sale de david o el juego de charly ahora va con gomas nuevas de seis vueltas y jose delante todavía tiene que hacer una parada pero delante jose tiene que hacer una parada o no ya veremos si la hace o no la hace porque jose ya usa los dos juegos y puede que se la juegue y queda llegar con este juego hasta el final de carreras pero de hecho no puede seguir el ritmo de jose como ese es un poco la recta no sabemos no sabemos si ha tenido algún golpe o algún problema técnico pero no no ese coche es el coche no va bien ese coche apartándose perfectamente aquí parece que su ritmo de carrera está ahora mismo 32 33 no son malos tiempos para los malos tiempos la verdad que no lástima del incidente de principio de carrera probablemente el coche tocado y el ferrari que vemos detrás charly que ese coche es algo tiene algo tiene no sabemos fallo de electrónica pues pero venía venía como con muchos problemas y de repente una fuerza tremenda habrá que ver habrá que ver habrá que oírle las declaraciones al final de carrera donde el residuo sus problemas si se hará va jose jose creo recordar que debió entrar en la vuelta en la vuelta 9 o 10 más o 10 más o menos puede ser y 2 lo más tiene 20 20 vueltas por hacer una parada es que tiene 20 vueltas son fuerzas son ruedas y son duras claro carly segundo viene con las llantas y bandas y es posible que al cambio romero final de carrera porque lleva a hablar la pena ha sido esos siete segundos que pueden ser determinantes al final de la red a sus siete segundos que todavía por qué motivo ha perdido ha perdido charly y bueno aquí vamos a canal y si cristian luchando nada menos y nada más que por la séptima posición vaya carrerón estos pilotos quien dice que aquí y aquí no hay no hay pilotos aquí estamos viendo pilotos que en principio podrían no contar y ahí están en la séptima posición y playa y recordemos que tampoco ha tenido tiempo de entrenar demasiado y la verdad que están ahí momento esto esto estamos viendo la telemetría de play y efectivamente va sin gasolina es que va sin no sé si le quedan 5 litros si ya lo comentamos que iba demasiado rápido no sabemos si ha tenido un problema en el selector del mapa motor o algo por el estilo que pensaba que iba en el equipo el equipo es que tiene que decir que de gasolina usar exactamente aquí vemos a el hoy pues pues play me temo que no va a tener que abandonar porque es la última parada ahí está el hoy y lo oye eso eso puede ser una penalización nos ha parecido que ha llegado entra en boxe un toro roso y un manor ahí está el cannabis no canna marcar martín no canna la lucha de la lucha que hemos visto antes de cannabis con cristian la lucha que hemos visto por el séptimo octavo séptima octava posición a ver sale de bolsa rápida la parada cristian sale justo detrás huevo justito y justo detrás delante candadí están los equipos funcionando en el cambio de ruedas espectacularmente bien y vemos que mantienen la serie en la posición lo cual quiere decir que esto ya es el último juego de ruedas estos pilotos se van a jugar esta posición excelente carrera de los dos de los dos totalmente tan carlos sobre todo de cristian en mi opinión porque no ha entrenado lo suficiente por problemas del equipo y está haciendo una carrera brillante el foco y vuelta rápida coche vuelta rápida de carrera jajaja y aquí y aquí iba iba por delante sergio recordemos que la las últimas conexiones que dimos a al equipo red bull no por delante sergio pero coqui con esto con estos vueltones vamos a ver vamos a ver si no es que coqui viene en 28 5 28 2 y sergio está en 29 2 29 0 y 31 pues vamos a ver qué pasa con esta lucha red bull red bull al final de carrera y bueno y estos dos pilotos dan tanto espectáculo como los punteros ahí están metiendo sus coches sin despegarse cristian y un palmo de cannabis zona de punto dios a la lucha y aquí sí que hemos visto que los dos ya exactamente la misma estrategia las mismas ruedas las mismas vueltas o sea que esto ya va a ser pilotaje y detrás parece que se ha metido ha metido la roda en el piano en la parte alta del piano y ha saltado playmobil y pues seguimos pensando que el coche de play and a mucho ese coche ese coche para ser un coche de sugería tanto de doblar se está intentando hablar que nosotros tenemos bueno tú tú lo has podido constatar esto tony y gotito que tiene problemas de después está perdiendo consumo muy alto lo cual yo creo que es que no llega pero no baja no baja el ritmo debemos debemos con el campeón con el campeón de la temporada pasada pero según mi fuente está gastando demasiado combustible y se lo están avisando por radio y no yo no sé si la vista o tarde o es que no le funciona el sector que puede ser que no le funciona el selector del mapa motor y que por mucho que lo intente ahí hemos visto hemos visto la imagen de a jose dar la curva y ya no venía de trasplay no puedo confirmar se ha entrado en voz pues no ha entrado a vos es que yo creo que ya no va a ser y ya a ver pues parece que me dicen que abandonado y los están transportando de la cola grúa hasta el gol pues efectivamente eran ciertas todos las noticias que teníamos del consumo y aquí hemos visto sergio y coqui que están está por lo menos a mí pues sergio y sergio y coqui vemos que va a haber lucha porque ya la distancia la mínima y jose también búl lo va a pasar muy mal para mantener esa tercera posición ya lo que es seguro que ya no entra eso ya lo tenemos claro así el vuelto del final no va a entrar y aquí vemos la distancia vemos al final vemos al final de la línea de justo una la línea de metas lo que se sacan los 7 segundos que ha perdido 7 con 9 los 7 segundos que ha perdido charly en esa acción estaría pegado al alerón de romero es una lástima que haya sucedido esto porque nos ha privado una una espectacular lucha por la victoria hasta el final vemos que están muy lejos pero en ritmo claro en ritmo son 29 2 29 0 29 1 29 8 vuelta 29 30 31 de charly y romero está en 29 1 20 más o menos igual excepto la 30 que ha perdido casi un segundo ahí se ha recortado tito perdona porque hemos visto una estadística de combustible y charly lleva descaradamente menos menos consumo que nos ha parecido que eran 6 litros por estilo lo cual quiere decir que charly ha hecho una estrategia y además que hemos dicho durante toda la carrera que está borrando gasolina hay detrás ha hecho una estrategia preparada para el final y lástima porque un fallo o no sabemos si de pilotaje esos 6 segundos que ha perdido en la salida aparecer un problema técnico y no sabemos si ha sido de pilotaje o técnico pero el caso es que ya en cuatro vueltas es mucha distancia puede que algo de recorte pero evidentemente si david no comete ningún fallo tiene la victoria asegurada y david no es un piloto precisamente propenso a cometer fallos uno de los favoritos a ganar mundial también sí 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 es un piloto muy muy seguro él va por siempre por su sitio va como con con tecnología alemana vuelta a vuelta marcando su ritmo bueno bueno perdón charly venía recortando le casi siete décimas porque estaba viendo la tabla de tiempo de sergio y si es cierto que le viene recortando como siete décimas por vuelta pero aquí vemos los tiempos vemos burles está quitando le está quitando la vida por vuelta a sergio a jose casi segundo casi dos segundos en alguna vuelta jose sí 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 pues desde luego la tercera posición a cuatro vueltas de finales imposible que es imposible que la mantenga porque por la rueda vamos estas ruedas de finales a 25 vueltas 25 vueltas tiene que estar en el mérito mantener el coche empieza en esa condición pero vamos a estar en el pecado eso es hoy en las ruedas tiene que estar cuatro vueltas encima o ahí está con poquito la arena es que no dejaré un hueco ahí se tapa muy bien y el señor alto que está perdiendo mucho tiempo en serio si esto es lo que está permitiendo a coqui y pegarse a este dúo estamos viendo claro porque estamos viendo que se rodaba casi dos segundos por vueltas más rápido que jose y ahora coqui ese tiempo se lo está recortando a los dos y no mira como tapa jose por dentro ataca por fuera pero ella no hay defensa porque claro es que jose tiene que firmar mucho antes el coqui ha hecho pues 131 fallo 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 que fallo por favor bueno fallo y mala suerte porque ha fallado un poquito pero es que el coche el coche se le ha quedado enganchado en el piano esto puede ayudar a jose a llegar a final de carrera y esperanzas porque hemos visto una cosa muy extraña el coche el la plancha de abajo del coche ha debido tocar en la parte alta del piano y se ha quedado es un piano muy alto y la plancha del bajo el coche se ha quedado arrozado y afortunadamente para poder sacar el coche porque hemos visto en alguna otra carrera coches que se han quedado ahí y ya no han salido más que como hay que recordar la ausencia del compañero del hoy joven que lo he comentado antes de un poquito de pasada que joven ha llegado al circuito ahí estaba en el circuito estaba preparado pero no ha podido salir otro piloto que apunta a puntuar casi todas las carreras lástima que no se en este gran premio y vimos la lucha con su compañía recordemos que joven es el piloto el primer piloto de del equipo del equipo además por ver que el año pasado hizo una temporada brillante de hecho era segundo piloto de mercedes y ahora una aventura nueva y eso que creo que lo tiene duro con su compañero de equipo que se le ve bastante fuerte pero recordemos que la aportación de homer fue fundamental para que mercedes se proclamará campeón del lugar de descubrirías una temporada brillante efectivamente jose hizo un temporada pero de jose nuevo y la vuelta a pillar sí sí y todo esto está favoreciendo a coqui claro porque entre el primer el primer adelantamiento el enganchón que tenga el piano y este segundo coqui se le está echando encima y vamos a ver qué pasa al final de carrera porque sergio tenía una ventaja muy confortable y mira mira aquí vemos lo que le corta efectivamente la estrategia de charlinas impecable y bueno desde luego lo que es seguro no sabemos si hubiera ganado no pero que seguro que que no hubiera no hubiera peleado hasta hasta el final solo veremos ahora cuando termine la carrera vea cuánto queda de él si queda cuatro segundos evidente que hubiese ganado puede ser que la vida ya un toque de todas las posibilidades se acaban si tenía pocas porque estamos a vuelta y media para el final pero ha sido una alguna ha sido una pena aquí ha sido algo que cometía algún error romero pero veíamos que estaba recortando un segundo de los árboles pasaba jose si ahí está colocado tercero y ahí está sergio sergio y coqui que creemos que no se va a cortar en absoluto para intentar pisar podio bueno la primera carrera compañero de equipo a tercero no hay carrieta aquí estamos viendo el adelantamiento de todos estos dos estos tres colamos y es la desde la cámara que estamos viendo pero vamos ha ido a saco bueno es que se lleva los neumáticos en las lonas y no sea que lo mantiene en pista aparte que claro es que llevar los neumáticos en las zonas aparte en sí el paso por curva es que recordemos que tenía que frenar 10 metros antes que el resto de los pilotos los coches ya no estamos última vuelta última vuelta tremenda tremenda de los dos red bull tremenda en la última vuelta aquí están aquí están pegaditos fíjate lo que le ha recortado la vuelta 36 casi pero anteriormente ya había perdido también en torno a tres o cuatro segundos en la otra acción y claro se ha dado cuenta se ha dado cuenta se ha dado cuenta el piloto que no va a llegar lo que ha visto que perdía sergio tiempo y ha puesto el motor a tope y ha ido a lo que pudiera y romero pues aquí estamos dando la penúltima curva última curva en cada línea de meta gran carrera de romero independientemente de los problemas que hayan tenido sus rivales a cabo ahí tenemos ningún error y merecida victoria de david romero había una igualdad tremenda pero ha sido el que más regular ha sido el que menos se ha cometido cometido y ahí está ganado justo ganador de la carrera pero esta carrera ya hemos visto y aquí tenemos a charly después del último incidente que ha tenido con un doblado por fuera subiéndose los pianos la lucha con depo probablemente estaba recortando mucho tiempo aquí vamos al ganador de la carrera sergio al final ha entrado en tercera posición cristian séptimo tremendo coqui cuartos vamos a ver si llega a box sin empujar el coche porque tiene que estar tiene que estar con el cuentagotas ahí intentando usar también gran carrera tremendo tremendo al final ha sido así 30 vueltas de casi 30 vueltas de duras y hay que haber terminado con los neumáticos y el hoy tremenda carrera también tremenda carrera lastima porque teníamos ahí la lucha de hoy preciosa lucha del hoy con robert y bueno pues ese pequeño fallo de robert al final ahí viene peleando con depo hasta la última curva le ha recortado un montón un montón y el hoy celebrado es una gran carrera y hace bien en celebrarlo y señor bueno bueno han hecho una buena carrera cristian cristian al final ha entrado en los puntos cristian que tiene los cúbicos recordemos su lucha al principio de carrera con coyote tremenda que es con un fray brutal es con un fly también también tuvo problemas de en donde tiempo en los entrenamientos tuvo problemas y bueno aquí tenemos al ganador y al según el coyote que recordemos tuvo un fuerte golpe por detrás no terminó y bueno la la pena de este gran premio que ha sido la ausencia de de fuman pero bueno tenemos que también otro gran piloto esperemos que que bueno como transcurre ese fichaje o ventaño para sustituirle y dejó por problemas técnicos en el coche exactamente tenemos muchos grandes premios por delante para disfrutar de todos ellos esta carrera ha sido espectacular ha habido luchas de cabeza ha habido luchas en medio ha habido luchas en medio atrás y aquí tenemos la clasificación la clasificación general de esta primera carrera romero charly sergio coqui o se loe cristian con esa séptima posición cannabis qué buena carrera de cannabis cristian es un fly tremendo con sus con sus problemas de tiempo ha conseguido puntuar más que puntual este año está muy complicado muy es muy caro está muy caro y depo que se ha quedado ahí a las puertas a las puertas y lemming con su incidente a principio de carrera son pilotos que van a seguir luchando también como lemming han tenido muchos problemas durante la carrera coyote igual ha tenido que abandonar este año se presenta eso por lo que hemos visto una igualdad tremenda tanto en la zona de arriba como la zona media de la tabla como la parte más baja si existe esa parte yo se coloca líder en la clasificación de red bull ha hecho ha hecho un carrerón y bueno pues pues ahí está líder y coqui viene apretado muy fuerte no sé si las relaciones entre los pilotos ya sabemos aquellos de yo creo que habrá buen rollo entre los pilotos del equipo pues nada probablemente probablemente pero una lucha muy bonita la que se verán y los puntos del octavo lugar para adelante van a estar muy disputados hay muchos pilotos ahí que están deseosos de coger puntos y con un nivel muy similar y bueno esto va a ser del que menos fallos cometa ya lo hemos visto que ha ganado la carrera el que menos fallos ha cometido porque ritmo los tres pilotos por visto en cabeza tenían ritmo para ganar los tres la carrera que bueno lástima a josé el stop and go y charly el problema que ha tenido que bueno a ver si a lo largo de la semana no será noticias de ya tendremos tren tendremos tiempo de ver carreras donde estos tres esperemos no tenga ninguno fallo y veremos carreras como la de hoy que ha sido una gran carrera y precios precios muy bonita pues nada esto ha sido todo por hoy esperamos que hayáis disfrutado como nosotros hemos disfrutado de esta retransmisión recordamos en riguroso directo desde el circuito de albert park en australia nos despedimos ya lobo bueno carrera increíble luchas todo el rato y un placer comentar pues mucha igualdad como he dicho por grupos creo que dos grupos y un placer estar aquí me lo he pasado muy bien pues nos vemos en marcha adiós hasta luego y ahora se le da a setting a tools stop recording ¡Gracias!